Será el próximo domingo en el Teatro Romeo Gómez Aguilar de La Perla del Mayo, en donde se realiza el casting para los interesados en formar parte de la serie Me Gustan Mayores, que se filmará en los municipios del sur de Sonora. Vía telefónica, el director de la OCB en Navajoa, Martín Soria Rivera, destacó que desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, personal de producción y el elenco estará en el inmueble para seleccionar a los participantes. Este domingo es el casting en el Auditorio Municipal de Navajoa, va a ser un casting regional para Obregón, Álamos, Guatabampo y toda la región del Valle del Mayo y del Yaqui, porque se van a necesitar muchos actores, muchos extras, algunos actores, algunos extras, algunos ayudantes, de la dirección, de técnicos y de todo. Señaló que artistas como Andrés García, Leonardo García, Roberto Palazuelos, Lucía Míndez, visitarán la región con el fin de filmar esta serie que será transmitida por Netflix. Asimismo, dio a conocer que la serie se grabará del 7 al 17 de marzo en diversas locaciones del sur de Sonora. Hay escenas con 300, 500 extras, por decir, en una escena de béisbol en el estadio, en la playa, va a haber una fiesta playera que van a filmar ahí también en Guatabampito, una carrera en las dunas, de cuatrimotos, racers, vehículos 4x4. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias, Alejandro Ramos.